Se tiene que defender, no sabes bien de qué Ves, distinto color en tu piel Religiones que votan por ser Únicas en un mundo plural Que te obligan a elegir Ver, frustraciones, hambre y miedo Ver, la sombra del fuego en el cielo Ver, a los muertos suplicando Ver, la tierra explotando en un llanto Hay ejércitos que son la paz Guerras que son libertad Mentiras que son la verdad La verdad es la realidad